Yo mi niñez me recuerdo con tristeza En un pueblo muy humilde yo crecí Y aunque rodeado siempre estuve de cariño Nunca olvido la pobreza en que viví Una mañana, un largo de verano Y en lo muy pobre de mi casa yo me fui Y amigos también de mis hermanos De mis padres con dolor me despedí Como extraño el lugar donde he nacido Siempre sueño con un día volver ahí Con mis padres que me dieron la vida Estar con ellos y a su lado ser feliz ¡Gracias! A mis amigos me brinda mis recuerdos Y a mis padres jamás me olvidaré Yo me olvidaré en un mundo diferente Compartido a los míos que dejé Como extraño el lugar donde he nacido Siempre sueño con un día volver ahí Con mis padres que me dieron la vida Estar con ellos y a su lado ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!